Estos 144.000 no deben entenderse como un número literal y acabado de individuos, sino como una cifra que simboliza la totalidad de aquellos que serán preservados por Dios de su ira en los días finales de este mundo rebelde y pecador. Esta interpretación se basa en el contexto apocalíptico y simbólico del libro, que utiliza números y símbolos para comunicarnos verdades espirituales más profundas. Los 144.000 salvados, por lo tanto, no deben interpretarse en sentido numérico, sino como una representación de la comunidad fiel y redimida en su conjunto. Pero ahora te toca a ti. Dime, si quieres que sigamos haciendo más videos como este sobre otras expresiones del libro de Apocalipsis.